hola hola qué tal cómo están para este vídeo vamos a recrear esta trencita que lleva Belinda así es que comenzamos haciendo una trenza normal de raíz empezando con muy poquito cabello lo dividimos en tres y empezamos a agregar de ambas partes luego vamos a empezar a agregar solo de la parte de arriba cruzamos agregamos el mechón en medio y trenzamos de nuevo agarramos de la parte de arriba y trenzamos así vamos a hacer con toda la trencita está súper fácil deberían de practicarla se ve súper bonita recordarles que siempre dejo mis redes sociales en descripción del vídeo para que vayan y me sigan no 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 y aquí ya estamos casi por terminar hacemos una trenza normal yo la deje hasta ahí le ponemos un uble y listo miren qué bonito se ve súper fácil qué tal me quedó la recreación de esta hermosa trenza que llevaba belinda llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado no olviden de suscribirse compartir like y nos vemos en un próximo vídeo bye